¡Hola, Piscis! Hoy es miércoles 13 de mayo de 2020 y a veces los sentimientos del momento nos pueden hacer actuar de forma irracional, porque nadie, bajo los parámetros de la emoción, nunca se han tomado sabias decisiones. Y eso lo que estará propenso a tu signo hoy, porque estarás viviendo una situación intensa con una persona que representa a nivel sentimental un peso importante en tu vida. Pero no te preocupes, porque es positivo. Ten cuidado, mi querido Piscis, porque puedes tomar una decisión en la que puedas cortar por completo la confianza que de alguna forma habéis depositado juntos. ¡Ojo, que no cunda el pánico! Es una etapa de reestructuración y significa que hay cambios de por medio y no tienen por qué ser negativos, me refiero. La confianza puede romperse, pero no para siempre, sino para dar flor, para dar crecimiento a algo totalmente distinto. Importante, no vivir con perturbaciones, vivir a través de la paz y del amor. Debes sanar, debes aprender a soltar el rencor para que todo pueda darse como lo deseas. Y en ese caso no habrá ninguna ruptura. ¿Ves cómo no era tan dramático? Has tenido ciertas confusiones hace un tiempo, pero ahora tendrás la solución a todo. Presta atención porque vendrá de la mano de una persona que pueda ayudarte, pero si quieres que la situación no vuelva a repetirse, entonces deberás aprender la verdad de lo que haya sucedido. Todo esto es muy ambiguo. Yo lo sé que suena muy ambiguo, pero es que la posición de Neptuno, el planeta del subconsciente, la verdad es que hoy se las trae y no sé ni cómo explicártelo. O sea que vas a tener ahí un revuelto de sensaciones, de emociones, de querer cambiar, de resistirte, de pensar en el pasado, de no saber qué hacer en el futuro, vas a estar probablemente hecho un lío. Consejo, meditación. No me canso de recomendar meditación. Es lo único que conozco que funciona para quitar la mente, para tener la mente calmada. Además, si quieres un plus, la creatividad será la palabra que deba definirte en tu área de trabajo si no quieres sobrecargarte. O sea, darle ese toque pisciano, ese toque tuyo tan particular para que puedas estar mejor de lo que te imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si quieres esta etapa dedicarte a descansar el cuerpo, entonces estarás en la oportunidad perfecta. Recuerda que el cuerpo hay que darle lo que te pide, en este caso, descanso. Si te pide descanso, se le debe dar, al igual que si te pide actividad, energía, ejercicio y todo lo demás. Además, aprende a escuchar tu cuerpo y a entenderlo y consentirlo. Verás como la energía y la resistencia comienzan a notarse. Para el tema laboral, si sientes que tienes a una persona negativa con cierto tono de envidia en tu trabajo, se te acerca con esa imagen de que quiere ayudar, no caigas en ese juego. Es solo una persona que desea mantenerte vigilado o vigilada para sabotear tu trabajo. Me refiero, si es alguien que ya conoces y que hay confianza, pues obviamente no y puedes aceptar su ayuda. Pero si hay alguien que se está haciendo el amigo o la amiga cuando hasta hace un tiempo pasabas o resultabas indiferente para él o para ella, vamos, claro y en botella, algo pretende. Lo importante, seguir manteniendo tu forma de trabajar, tu forma de hacer y más allá de eso, todo estará genial y no tendrás ningún problema. En cuanto al aspecto económico-financiero, seguro que sientes que tienes mucho tiempo viviendo de una forma extrema, pero dentro de poco te dedicarás a disfrutar del dinero que te comenzará a llegar porque tendrás un hobby o iniciarás un hobby en el que, si te lo propones, podrás lucrarte de forma permanente. Además, puedes llegar a hacer de ese punto de afición un tema de ganancias. Esto ya te lo comenté hace unos días, unas semanas, porque es que se vuelve a repetir la misma posición astral. Por lo tanto, tendrás la posibilidad de emprender cosas distintas, pero a la par que jamás hubieses imaginado y que sean algo que antes te divertías con ello y de ahí ahora te pueda salir dinero. Obviamente, en muchos países no se puede hacer nada ahora en este tiempo, pero es importante tener claros los conceptos para que cuando se pueda, se pueda volver a lanzar ese proyecto. Para el tema del amor, generalmente cuando dos personas están en el proceso de la conquista y del enamoramiento puede pasar sin duda a ser una gran distracción en el día a día de los dos, pero aunque lo veas normal, porque estás tratando de que la relación se dé como se espera, es importante que sepas que tienes otras responsabilidades, no solo ver con los ojos a tu pareja. No permitas que el amor sea un factor distractor de tus responsabilidades, sino de lo contrario, puedes entrar en el lado tóxico del amor. Si ya tienes una pareja estable, si deseas mantener tu familia con el mejor de los sentimientos, es importante que dejes atrás todo lo que se refiere al pasado, tanto el tuyo como el de tu pareja. Entonces, sacar ahora detalles del pasado no será nunca un motivo válido para la prosperidad, sino al contrario. Cuando tú aceptaste asumir ese compromiso con la persona, debes siempre aceptar con el pasado el presente y ser parte fundamental del futuro, o sea, valorarlo todo. Si has elegido tener una pareja y en estos momentos estás con él o con ella, lo importante es no verlo solo desde el punto de la ahora, sino desde el punto global de lo vivido en el pasado, siempre positivo, y de lo que está por venir en el futuro. Ese es el pack completo. Si estáis separados por la situación presente, hoy puede ser un día interesantísimo para volver a deciros lo mucho que os queréis, aunque sea por mensaje o aunque sea por llamada. Si estás soltero o soltera, si estás empezando una etapa de rebeldía sentimental pistis en la que estás pasando por una nube gris en la que sientas que la discusión y la mala vibra se está apoderando de tu energía, entonces debes llevar la vida con alta paciencia y calma, porque hacer que las situaciones empeoren solo ayudará a alejar a las personas que te quieren por ese momento de alteración. Así que relax también en ese punto. Y para el tema energético, tu energía está elevada, pero siempre puedes hacerla mantener o subir con la forma en la que decidas invertir tu tiempo y cómo actuar frente a las circunstancias. Tal y como te decía al principio, conectándolo del inicio, procura que esta energía elevada no se convierta en estrés y agobio, el estancamiento ese que te mencionaba antes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que cuando tienes el sentido de la colaboración puedes realmente dedicarte a ayudar al prójimo. Entonces, mi querido pistis, sigues siendo así de colaborador, de buen ser humano y además el universo te bendecirá enormemente. En negativo, cuidado con confundir amor con sentimientos de cariño que se alejan de la realidad y puedes quedar mal por interpretar equivocadamente algún trato de una persona hacia ti. Mejor cerciórate de que si crees que le atraes a alguien, te lo diga de frente. Así puedes evitar vergüenzas. También ten cuidado con permitir que las personas te manipulen sintiendo que sus adulaciones son sinceras cuando en realidad tienen un trasfondo gris y no lo notarás hasta que el daño esté hecho. Así que cuidado con eso. Para el tema de los estudiantes, si sientes que las cosas en tu aula o aunque sea digital se vuelven negativas y eso te desconcentra a la hora de estudiar, mantén siempre un punto de orden, de organización. Así pudieras ver las cosas desde un prisma positivo. Vas a querer recibir ayuda con respecto a un tema que no termines de entender, pero los astros aconsejan que lo hagas con una persona que esté seguro o segura que tiene las mejores calificaciones, ya que de lo contrario puedes caer en fallos buscando ayuda con quien pueda estar en menos conocimientos que tú. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, valiente y con mucha diversión. Hoy te ríes muchísimo. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis, hoy tienes un día radiante, feliz y muy creativo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día prudente, paciente y estable. Y en negativo, hoy puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día excelente, Piscis. ¡Hasta mañana!